Muy temprano en la mañana de hoy martes se conoció el asesinato de una persona en el casco urbano del municipio de Teorama. Moradores se percataron de la presencia del cuerpo sin vida y se extrañaron al notar que se trataba de Carlos Galván Avendaño, un ciudadano reconocido en el pueblo. Según el reporte de las autoridades, sicarios acabaron con su vida propinándole un disparo con arma de fuego. Este hecho es materia de investigación. Sobre las 5 y 40 de la mañana se da la información a la policía, al comandante de estación, que al parecer hay un hombre asesinado en el centro del pueblo. Se desplaza inmediatamente el comandante con sus unidades, con el Ejército Nacional. Se evidencia un cuerpo, aproximadamente 52 años, que fue ultimado con un disparo. Actualmente en este momento se encuentra el inspector haciendo las diligencias para el levantamiento. Hasta el momento las únicas indagaciones es que una persona reconocida carismática del municipio. No tenemos más datos. Este hecho generó profundo sinsabor en los habitantes de Teorama, pues Carlos era ampliamente conocido y apreciado. Según una fuente de noticias TV Norte, se trataba de un hombre con mucho carisma que se había ganado el cariño de muchos. De hecho, no solía tener problemas con ninguno, por lo que su asesinato generó desconcierto entre los moradores del pueblo. Se espera que unidades investigativas se pongan al frente del caso y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este nuevo asesinato que luta una familia en la región.